Hola fans de la fauna, no sé qué hacéis en este canal. Aquí tenemos al capibara, también conocido por mí como el castor majete de tierra. Es uno de los animales más responsables del reino animal, que es el reino en el que se encuentran los animales. Es la clase de animal al que le dices, hey, ¿tienes fuego? Y te responde que no, que es una gran irresponsabilidad hacer fuego en la pradera ya que los incendios no son cosa de broma. Muy buen tío. Ahora, este gato nocturno va a hacerse amigo de este pequeño gerbo, al que no le va a pasar absolutamente... Ah, bueno, es malo, está bien. Ahora aquí el gatito se va a hacer amigo de este pájaro y voy a cortar aquí el metraje porque todos sabemos que se van a hacer superamigos. No, tortugas largas no, que me dan miedo, por favor. Y ahora vamos con la mejor sección del canal. Datos curiosos sobre la boa del desierto árabe. Esa es su cara. Ahora aquí tenemos imágenes de la BBC, salvo que no, es la nueva peli del Rey León con un 80% menos de expresividad. ¿Parecía tanto un documental que yo pensaba que en algún momento iba a haber imágenes de dos hienas comiéndose media cebra? ¡Guau! No puedo mostrar en pantalla lo que están haciendo estos animales. Están teniendo una partida ilegal de póker. Ahora viene la sección de DINOSA- Aquí tenemos una reconstrucción del cuelofisis en su hábitat natural, las simulaciones de ordenador. ¿Son los dinosaurios animales? Pues no sé lo suficiente de animales para saberlo, pero sí que sé lo suficiente de dinosaurios como para hablar de ellos. En contra de la creencia popular, Yoshi no es un dinosaurio, sino un personaje ficticio del popular juego de Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate. En él, diversos personajes de Nintendo pelean contra el enemigo más fuerte, Ridley. Que sí que es un dinosaurio y además es del espacio. Así que sí, Carl Sagan tenía razón. Creo que estoy despedido.